No arranques la planta, que no eres mejor Si pones semillas, regalas de amor, para que crezcas De tala, regresa Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Para hacer una obra, disparar con fuerza en tu palabra Oh, 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 oh Oh, 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 oh